Dayana, contame un poquito de este proyecto. ¿Se viene un amistoso atlético con Belgrano en el fútbol femenino? Sí, así es. Te comento un poquito. Tenemos un acuerdo con el tema de Belgrano de Córdoba por el tema de la Fundación Boreal, que es un evento que queremos hacer un partido con las primeras divisiones de ambos equipos, primero en Córdoba y después ellos devuelven la visita acá. No hay una fecha todavía fija, pero es la primera semana de diciembre y después la segunda, el ida y vuelta. Justo estaba hablando con los dirigentes del club para volver esta semana ya al club a entrenar y prepararnos para ese desafío que para nosotros es muy importante. ¿Habrá una apertura entonces a las prácticas, a la vuelta del fútbol femenino? Sí, si Dios quiere, capaz que ya entre el jueves y el viernes ya podamos volver al club.